Empresarios extranjeros aseguran que Cuba se demora hasta dos años para pagar lo que les debe. Y es que la falta de liquidez le sigue pasando factura al régimen cubano. Rolando Nápoles nos explica. Hasta dos años para que Cuba les pague lo que les debe. Así tienen que esperar empresarios extranjeros que apuestan hoy su capital en la isla, pese a la incertidumbre para ellos de los grandes atrasos en los pagos del régimen. Para una empresa pequeña, mediana, decirle al usuario final, o sea nosotros, que nos va a pagar en un año o dos y la incerteza de que nos va a pagar es un riesgo muy grande. Empresarios extranjeros en la recién inaugurada Feria Internacional de La Habana explican cómo se les complica cada vez más su inversión en Cuba. Cuando llega la hora de recibir sus pagos, el régimen decide pagarle a otros. Cuando llega el momento del pago, deciden coger ese dinero para pagar a otro proveedor. Entonces está todo muy difícil, la verdad. Es que la falta de liquidez del régimen cubano parece agravarse cada vez más, en medio también del reforzamiento de las sanciones de Washington a Cuba. La reapertura de tiendas solo en dólares es otra muestra de ello. Pero uno de sus efectos es el alza del dólar en el mercado negro. Ya está a 1.20, se duce. En este momento la economía cubana no necesita de experimentos como el que se ha puesto en marcha para la recaudación de las divisas que envían las familias en forma de remesas a los cubanos. Necesita políticas económicas adecuadas al momento en el que se encuentra para intentar revertir los efectos negativos derivados de una elevada dependencia de un petróleo procedente de Venezuela y de la falta de competitividad que tiene la mayor parte de la oferta productiva cubana. Por si fuera poco, los precios de los productos que venden en estas tiendas duplican los que tienen en el mercado internacional. El sitio digital Diario de Cuba muestra cómo un televisor Samsung de 43 pulgadas se vende a 549 dólares en Cuba y en Amazon a solo 259. Lo que el presidente Díaz-Canel y su equipo económico tienen que entender es que la economía cubana no es un fenómeno aislado del resto del mundo y que exige recetas, políticas, soluciones y remedios idénticos a los de otros países con independencia del modelo económico que existe en el país. A la obligación de abrir una cuenta bancaria en dólares para comprar en estas tiendas se sumaría ahora el riesgo de que los cubanos no puedan sacar los dólares depositados. Así le ocurrió a la habanera Oalis Jaramillo. En el banco le dijeron que tenía que anotarse en un listado para sacar sus dólares. Y otra muestra de los altos precios de estas tiendas solo en dólares en la isla es que, por ejemplo, una lavadora automática de 9 kilogramos se vende ahí a 497 dólares. Esa misma lavadora se puede conseguir 153 dólares más barata en Amazon. Rolando Nápoles, América Noticias.